Sí, diputada. Había pedido la palabra por una cuestión de privilegio, respeté que termine la votación de la ley, pero quiero plantear que ha sido discriminatorio con la sesión de la palabra, tanto al diputado Jordano, al principio le han cortado la palabra, a mí también, así que solicito que sea democrático y que trate a todos los diputados por igual. Y la cuestión de privilegio tiene que ver con lo que ha planteado la diputada Carrió anteriormente, atacando a la izquierda, y ataca a la izquierda porque justamente somos los únicos que planteamos acá la agenda de millones de trabajadores que en este momento están padeciendo los tarifazos, están padeciendo la rebaja de su salario, están padeciendo la pérdida de poder adquisitivo y los despidos y suspensiones que hay por miles y miles en el país. Por eso estaban preocupados porque salga rápido la ley y que no se plantee otra cosa, justamente porque acá lo que acabamos de vivir es un duelo de encubridores. Carrió estaba muy preocupada por atacar a los Báez, por atacar a los De Vido, por atacar al kirchnerismo para esconder los propios, porque no hablamos de Panama Papers, porque no hablamos de Avianca, del Correo, de Mario Quintana, que está imputado porque su hermano está vinculado a 6 de las 17 colocaciones de deuda, de ese fraude que todos los millones de argentinos van a pagar por 100 años. Entonces, señor Presidente, dado que me ha dado la palabra, la he pedido hace un rato, quiero nuevamente ratificar que la diputada se ratifique de lo que ha planteado, es un agravio para mí, para el conjunto de los trabajadores que defendemos, porque están muy preocupados por estas empresas que ustedes, tanto de un lado como del otro, tienen sus amigos. Pero no les preocupa que una empresa como PepsiCo, una multinacional, incurra en delitos atacando las leyes laborales de nuestro país, presentando un locaut totalmente trucho, presentando indemnizaciones encima de lo que plantea supuestamente ese preventivo de crisis, que es el que han presentado, un locaut patronal ofensivo, que es parte del código penal, y esos delitos no les preocupan. Bueno, nosotros sí, y por eso queremos traerlos acá, queremos traer la voz de esos millones de trabajadores que están preocupados por la desocupación, y en particular la situación de la fábrica PepsiCo, que ya lo he planteado en la sesión anterior, y la vuelvo a traer acá, para ver si de una vez por todas se ocupan de los trabajadores que están peleando por supuestos de trabajo. Bien.